Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, mientras en Veracruz el Partido Acción Nacional denunciaba que Morena no podía continuar en el cargo, que pretendían desde el Senado eliminar las instituciones estatales de Morena y poner un delegado panista, pues también ocultaban que en Tamaulipas, un estado gobernado por Acción Nacional, están pasando tragedias día con día. Y acaban de destapar una cloaca en la que podría revelar cientos y cientos de cosas prohibidas que está haciendo el gobierno en contra de la población civil. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate con nosotros aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo. Están diciendo que el estado de Tamaulipas se encuentra color ojo de hormiga. Y es que te voy a platicar cuál fue la previa. Ellos están, los panistas, desde el Senado, querían tomar el gobierno del estado de Veracruz porque decían que no estaban cumpliendo, que tenían el estado, el estado vuelto un desastre, que no podían controlar a las células delictivas de la entidad. Lo que no estaban diciendo es que también en el estado de Tamaulipas la situación está tensa. Tan tensa que se dice que miembros de la policía estatal y militares sacaron de sus casas a personas civiles como tú y como yo, los vistieron con uniformes militares y los eliminaron. Esto, sin duda, ya generó una queja por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad, se están recabando distintas investigaciones. No puede ser que en México sigan ocurriendo estas situaciones. Entonces, el gobierno, el Morena, está tratando de recuperar también la seguridad en Tamaulipas y también están pidiendo que el Partido Acción Nacional sea intervenido y sea la federación quien gobierne y quien se encargue de la seguridad en la entidad. Pues un tema, sin duda, muy importante, muy relevante a nivel nacional, un tema del que no se están hablando en otros medios, un tema que es sensible, que nos duele saber que esto está realizando el mismo gobierno del estado en contra de la población. Y es que no solo los sacaron de sus casas para arrebatarles lo más preciado que tienen, sino que también una vez que les arrebataron el tesoro que todos tenemos, los acusaron de ser criminales. Y entonces, ahí es donde empezamos a caminar hacia una situación que no le conviene a un país civilizado, que no le conviene al Estado de Derecho, que no le conviene al orden ni a nuestra Constitución y mucho menos a los mexicanos. Así que sin más por el momento, vámonos a ir directamente con la nota. Y necesito que pongas mucha atención a lo que está pasando. Hay palabras que no voy a poder decir durante el video por motivos de censura. Sin embargo, las voy a señalar con el cursor para que tú puedas leer y puedas entender bien a lo que me estoy refiriendo. Así que vamos ya a la nota. Esta nota la puedes encontrar en el diario El Universal y en otros medios. Yo particularmente elegí esta de entre otras porque está un poco más completa. Dice Pan va por desaparecer poderes en Veracruz. Morena amaga con hacerlo en Tamaulipas. Primero que nada, quiero señalar que esta nota trata de evidenciar a los dos partidos. Que lo cual me parece bien que por medio de la prensa se estén tratando de corregir males políticos. Dice Ricardo Monreal sostuvo que el Senado no puede ser un instrumento de golpeteo político. Además de que hacer uso de este recurso lo único que demuestra es una profunda ignorancia. Yo estoy de acuerdo con Ricardo Monreal. Hay que creer en nuestras instituciones. Pero cuando las instituciones están en contra de la gente, hay que remover, hay que restituir y hay que recuperar el orden. Ese es mi punto de vista. Mientras el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado anunció que solicitará la desaparición de poderes en Veracruz para restablecer el orden, Morena adelantó que iniciará el mismo proceso para Tamaulipas por la situación grave de inseguridad. Y es que el gobernador Cabeza de Vaca no ha podido regresar la seguridad a los ciudadanos. El coordinador de Acción Nacional, Mauricio Curi, de Querétaro, indicó que hasta ahora Veracruz es un estado fallido por la indolencia, la falta de capacidad y constante, eso que acabas de ver subrayado, al estado de derecho por parte de los legisladores locales de Morena y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Por lo que es necesario emprender acciones para destituirlos y restaurar la gobernabilidad. Hasta aquí, me gustaría hacer un paréntesis, no podemos culpar a un partido por lo que la situación tan difícil que enfrenta en materia de seguridad. Yo invito a todos y cada uno de los partidos políticos, llámese Acción Nacional, llámese Morena, llámese Revolucionario Institucional. En temas de seguridad, no politicen, no traten de ponernos unos a otros, somos ciudadanos defendiendo ciudadanos. No se metan, no metan estas cuestiones políticas, no metan nada que nos haga separarnos. Si el partido no está funcionando como gobierno, que lo cambien, pero no estén generando odio, estén incitando a la paz. Porque desde el Senado de la República lo que están haciendo al pelearse estos dos es, sin duda alguna, pues un grave retroceso a la democracia de nuestro país. Pero sí hay que restablecer el orden, sea quien sea, Cuitláhuac o Cabeza de Vaca o quien sea. Dijo que su partido ve, sólo ve dos figuras para restablecer el orden constitucional en Veracruz y buscar la desaparición de poderes o iniciar un juicio político en contra del gobernador García Jiménez. A todos los gobernadores que estén mal, juicio político, no es posible que sigamos así. Ellos tienen la enorme tarea de restituir la seguridad a los ciudadanos. Queremos salir a las calles con orden, queremos divertirnos en la noche, queremos regresar a nuestras casas seguras, que no nos falte nadie. Poder abrazar a nuestras madres todas las mañanas y todas las noches al llegar de nuestro trabajo. Ojo, salir sin preocupación, es importante que limen sus asperezas y se pongan a trabajar por el bien de la gente. Dice, ambas opciones son viables por la gravedad de la situación, siendo las facultades que otorga el Senado a nuestra Constitución, el Grupo Parlamentario del PAN buscará la destitución del gobernador y de los legisladores locales para restaurar la constitucionalidad de la entidad. Bueno, pues habría que ver cómo pretenden hacerlo. Yo aquí únicamente lo que puedo ver es políticos peleándose con otros políticos y a los ciudadanos abriendo la boca, como dicen vulgarmente. Y aquí tenemos algunos casos, delitos contra, lo que puedes leer aquí en tu pantalla, cinco mil quinientos veintitrés. Más los que no se denuncian. Y ahora vamos a ver lo que te platicaba particularmente del estado, al inicio lo que te platicaba del estado de Tamaulipas. Tamaulipas, esta situación tan grave que hay. Dice, videos y testimonios revelan montaje en presunta extrajudicial el Nuevo Laredo. Lo que te platicaba, esto de que los habrían sacado de sus casas y los habrían vestido como si fueran grupos militares, pues aquí lo abordan de una manera muy clara. Dicen que se trató de un montaje porque los uniformes militares con que fueron encontrados no correspondían con la talla de estas personas y que incluso en uno de los casos, un hombre traía puestas dos botas del pie derecho. Imagínate, tú usarías dos botas del pie derecho. No puede ser que el estado esté acabando con su ciudadanía. Queremos soluciones, no que acaben con nosotros. Y acá tenemos una columna de opinión. Dice que ya hay una investigación por parte del gobierno federal a través de sus órganos de inteligencia para acreditar si algunos hechos reportados recientemente en Tamaulipas y comunicados oficialmente por el gobierno del estado realmente ocurrieron o si se trató de montajes. Dice, podrían ser auto o incluso, tal como ya lo han denunciado organizaciones civiles como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y como lo investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que están diciendo es, ah mira, aquí te estaba señalando nada más que no se vio. Esto es lo que cuando guardé silencio. Bueno, pues no cabe duda. No cabe duda que la situación va mal. Si es necesario, para restablecer el orden, eliminar por unos meses al gobierno de Veracruz y al gobierno de Tamaulipas que sea por el bien de los ciudadanos y no por una pelea de politiquería entre Morena y Acción Nacional. Ese es mi punto de vista. Si no pueden gobernar los gobernadores, que cambien, pero que no se metan con la gente. Recuerda que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México el marcha. No olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.